...seguridad, tanto para quienes visitan como los que viven acá, que nos visitan. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, muy buena noche. De esta manera, damos el banderazo de operativo de seguridad para comparar los días de marzo donde las corporaciones de seguridad pública de los diferentes más de los gobiernos tienen los casos para garantizar la seguridad que la ciudadanía en 2020. Gracias.